Yo quiero que tú nazcas en las laureles. Solo debo encontrar la manera de deshacerme de tu papá. No, Octavio, no tengo que comprar esto. Todo eso va a ser mis planes. Y hándate con mucho cuidadito si no quieres que todo el mundo se entere que las hectáreas que te quedaste pertenecían a César Franco. Y quisiera que lo nuestro durara para siempre. Lunes a viernes, 9.30 de la noche.